Gracias a mi patrocinador, Javier Castro. Te molesta, te aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte, solo falta un millón de primaveras, los muertos y los solos de adorarte, ustedes, solo falta un millón de primaveras. Desde esto ya no vuelvo a molestarte, tú o no, no vuelvo a cantarte, si te molesta, si te molesta. Más que traerlo, más pronto, levanten la mano. Te molesta el perro que la droga, yo lo grumo, y me dicen que ese perro está loco, que le da a la persona equivocada. Ustedes, yo te digo por favor, levanta un poco, cuando sí solo eres otra patata.